Tuve la gran dicha y la suerte de poderle entregar en mano mi primera producción historiográfica que fue dedicada a Celia Cruz en el año 2001, aún estando Celia vetada en Cuba. Me dice, beautiful boys. Digo, what? Realmente son cosas que uno no se espera. Entonces imagínate, llegar a Japón y que la gente pueda cantar tus canciones y abarrotado de gente. En 15 de julio el maestro estaba en La Habana haciendo su primer concierto para 300.000 personas en el malecón habanero. Eso lo pueden buscar en YouTube, donde dice Manzanero en La Habana. Veracruz se parece mucho a Cuba. Veracruz se parece mucho a La Habana. Y realmente nos sentimos como en casa. Y nacía de abogada en la telenovela. ¿Por qué te sorprendiste? Porque me quedé así como en el limbo. Claro que sí. Te lo metaste bien. Te lo metaste bien. Te lo metaste bien, Jesús. Te lo metaste bien, hasta aquí, papá. Te lo metaste bien, hasta aquí, papá.